Luego de que el presidente Guillermo Lazo decretó la muerte cruzada con la cual disolvió la Asamblea Nacional y convoca elecciones anticipadas, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se retiró la seguridad policial a los legisladores que eran políticamente expuestos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora nos acompaña el coronel Juan Zapata, ministro del Interior. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está María del Carmen? Un gusto saludarle a las órdenes. Gracias a usted por estar junto a nosotros, ministro. ¿Cómo se va a garantizar en estos momentos la seguridad ciudadana? ¿Qué acciones se están tomando para reforzar la intervención policial con esta finalidad? Bueno, nosotros, los operativos policiales se mantienen y hemos mantenido durante todo este día a nivel nacional. Lo que hemos hecho únicamente es reforzar la seguridad a la escolta legislativa. Usted sabe que la seguridad del Palacio Legislativo está a cargo de la Policía Nacional y frente a un decreto firmado por el señor presidente, pues obviamente teníamos que reforzar por fines de precaución. También frente a lo que le escucho al final de la nota y como ustedes pudieron ver mi audio, efectivamente nosotros lo que hacemos es cuando ya un funcionario, en este caso, ya dejan de ser asambleístas porque el decreto así lo determina. Esto es un tema absolutamente constitucional, legal y sobre todo democrático. A veces las personas tienen seguridad por su función, pero también lo que yo he dicho, si algún asambleísta tiene un análisis de riesgo vigente, nosotros obviamente tenemos que ir manteniendo esa seguridad porque el análisis de riesgo va más allá de la función. Muchas veces ha habido asambleístas que nos han pedido análisis de manera personal, es decir, por ciertas circunstancias. Obviamente la policía hace un estudio y de acuerdo al análisis de riesgo le determina inclusive el número de policías o la necesidad operativa de su seguridad, que en algunos casos puede ser inclusive únicamente el patrullaje, etcétera, etcétera. Entonces, en eso hay que ser absolutamente claro. Por ejemplo... ¿Esto ya ha sido solicitado al momento por algunos de los legisladores o ex-legisladores ahora? No ahora, pero... ¿Podría darse el caso? Podría darse el caso, no he tenido yo ningún pedido de esos, pero hace meses atrás algunos de los asambleístas pidieron análisis de riesgo y obviamente de acuerdo al análisis de ellos debían tener seguridad. Esa seguridad se la tendrá que mantener porque es un análisis de riesgo vigente, pero hay otros casos como por ejemplo que por la función se les da resguardo policial. Obviamente, al perder y al no tener esa función, lógico que esa seguridad tiene que ser retirada. Si es que no tiene un análisis de riesgo, vuelvo a insistir, que amerite seguirla manteniendo. Y ministro Zapata, Fausto Yepes le saluda. Quería consultarle también, buenas noches, sobre el proceso este de transición. La Asamblea Nacional seguramente se quedará en las instalaciones abandonadas durante algunos meses y se hablaba de un proceso ordenado en el cual funcionarios que son parte de la nómina de la Asamblea Nacional y asambleístas puedan ingresar de acuerdo a algún cronograma quizá para retirar sus pertenencias. ¿Cómo se va a manejar esta transición? A ver, Fausto, nosotros hay que diferenciar dos cosas, ¿no? No es la función como tal la que se disuelve. La función legislativa se mantiene. Lo que se disuelve es la Asamblea de este momento. Por lo tanto, el edificio está a cargo del director administrativo, los funcionarios de carrera, y que son obviamente de planta de la Asamblea Nacional, no van a tener ningún inconveniente en ingresar, inclusive hasta para justificar obviamente el sueldo que van a tener que percibir, pues ellos son funcionarios de carrera de planta. El decreto ha sido absolutamente claro, los contratos ocasionales son los que quedan sin efecto, sin ninguna situación inclusive de reclamo alguno, digamos así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es justo, es lógico, es obvio, que los exasambleístas obviamente tienen sus pertenencias en sus respectivas oficinas, y le hemos dicho, la policía les va a dar, y de hecho hoy se han hecho ya algunas actividades en ese sentido, para que una persona de su confianza saque, retire, se está haciendo actas, se está evidenciando para que todo sea absolutamente transparente y claro. No, no ha habido, no hemos tenido mayores inconvenientes en eso, y así lo vamos a seguir actuando, no tenemos por qué generar complicaciones en ese sentido. Quienes sí están impedidos de ingresar son los asambleístas y las personas que tienen estos contratos ocasionales. Sí, porque ya no tiene sentido de que ellos estén allá, han sido cesados en sus funciones, por lo tanto, ya no tiene sentido de que estén en el Palacio o que acudan al Palacio Legislativo. Ahora, ¿ni siquiera en caso de que tuvieran, digamos, que sacar algunos artículos personales? Mire, hay que remitirnos, a veces pueden ocurrir temas de que, no, no olvidemos, mire, por muchas ocasiones, lastimosamente cuando hemos ido a la Asamblea, no ha habido debates de altura, no ha habido comportamientos adecuados, entonces lo que queremos evitar es que algún asambleista quiera ingresar y a lo mejor trate de quedarse al interior, hacer alguna complicación, y nosotros lo que menos queremos es generar, digamos, uso provisivo de fuerza o sacar o evacuar el edificio o desalojar el edificio. Además... Aquí el concepto es claro, entregar sus bienes, que eso corresponde, eso es lógico, eso es entendible, eso es normal, eso es obvio, pero lo puede retirar una persona de confianza y entregamos las actas que corresponden. Y nada que sea de propiedad, obviamente, de la institución, me refiero a computadoras, obviamente para eso van a tener el cuidado de que nada salga de la institución sin el delito. Y sobre todo, no olvidemos que esos temas administrativos no lo maneja la policía, lo está desarrollando la dirección administrativa, si los funcionarios que pertenecen a la Asamblea Nacional son los que estamos a cargo, es de la seguridad, pero obviamente haremos el acompañamiento y todo se está coordinando con la dirección administrativa, en eso no hemos tenido ningún inconveniente. Y, ministro, una consulta respecto ahora de la seguridad de los ciudadanos, porque hay algunas organizaciones y sectores de la sociedad que están pronunciándose en contra. La Conalle, si bien advirtió en su momento que irá a las calles, no lo ha hecho hasta el momento, no hay un anuncio oficial o un llamado por parte de la dirigencia, pero, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores ya ha rechazado esta decisión del gobierno, también el Frente Popular, y esto podría ser ciertos focos donde puedan comenzar a gestarse manifestaciones. ¿Cómo se está preparando la policía, la fuerza pública en general, para evitar el mayor miedo que creo que hoy por hoy tienen los ciudadanos? Hoy, cuando se decretaba la muerte cruzada, la llamada muerte cruzada, cuando se disolvió la asamblea por parte del presidente de la República, en muchos sectores de escuelas, colegios, trabajos, la preocupación era, ¿qué va a pasar? ¿Manifestaciones? ¿Va a haber gente en las calles? ¿Cómo están controlando eso? ¿Cuál es el planteamiento para la seguridad de los ciudadanos? Miren, Juan, primero partamos de mediciones que se han hecho, y la medición quizás hasta, digamos, más pesimista, ha dado más del 72% de aceptación de la ciudadanía a esta decisión del presidente, que vuelvo a repetir, es constitucional. Esto consta en el artículo 148 y también, lo que es constitucional no tiene sentido que exista un reclamo. Recuerde usted cuando la misma asamblea, en junio, aplicó el 130 que estaba en la constitución, si hubiesen tenido los votos del presidente, definitivamente tenía que haberse ido a la casa, pero de insofacto. La constitución está armada de esta manera, y por eso es que hoy mismo el pronunciamiento de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional ha sido en el sentido de que, mientras todo este tema sea constitucional, nosotros velaremos porque eso se cumpla, y es lo que estamos haciendo. Entonces, primero partamos por esos aspectos. Lo primero, ha habido una gran aceptación de la ciudadanía. Yo, el presidente, nos decía, la ciudadanía siempre tiene la razón, a veces haciendo referencia a lo que pasa en el sector privado, donde dicen el cliente tiene la razón. La ciudadanía tiene la razón, la ciudadanía solicitaba esto, y hay que escuchar a la ciudadanía, y eso creo que refleja el alto índice de aceptación, digamos así, que hace que muchos mediten también el tema de hacer una manifestación, porque va a encontrar también a lo mejor oposición en ese sentido, porque es un tema absolutamente democrático. Lo segundo, miren, ya hicimos el primero de marzo, el primero de mayo, perdón, el 8 de marzo, hicimos efectivamente el tema de marchas pacíficas. Las marchas, las concentraciones, están legalmente avaladas por la Constitución y la ley. Si es que estas son pacíficas, por lo tanto nosotros daremos este acompañamiento, no generaremos como eran antes los operativos de encabezar, no estaremos en puntos estratégicos, y actuaremos algo que se altere el orden público con la firmeza que corresponde, porque no podemos tampoco permitir que se agreda a la misma ciudadanía o al patrimonio de las ciudades. En ese sentido, llamamos a la tranquilidad, yo considero que la madurez que hemos alcanzado nos va a permitir que tengamos, como hemos tenido ya, marchas pacíficas sin ningún inconveniente, pero esperemos que vuelva a insistir, reine la madurez y la tranquilidad y que el Ecuador hoy necesita unirse, una cruzada por el país, y solucionar los problemas que tenemos que solucionar, porque no es que por estas situaciones que estamos viviendo con este decreto, efectivamente no es que la delincuencia o los temas que el país tenemos que enfrentarles han terminado, eso está ahí, y nosotros tenemos que seguirnos dedicando a dar solución a los ecuatorianos. Y lo principal, que se garantice la seguridad de los ciudadanos y evitar que llegue un octubre del 2019 o un junio del 2022, lo cual es una de las principales preocupaciones, ministro. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros y darnos estos detalles respecto principalmente a los temas relacionados a la seguridad y lo que ocurrirá pues con los ya ex asambleístas. Gracias, Pausto. Un saludo. Cobertura especial ¡No! ¡No!